¿Cómo están gente? Este es el canal de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en otra vez, y si, el capítulo número 5 del Brutal WrestleMania Y miren que, que tenemos por acá, este, Krillerico, me podrás mostrar, digo Si, señores, si, cheñol, el título de la WWE que ganamos, pues, en el juego, la noche de ayer, y en la vida real, eh, pues no tengo ni puta idea, no me acuerdo cuando subí el último video Bueno, con el torbenino Elimination Chamber aún dando vueltas, estamos en directo desde Tacoma, Washington Creo que no me equivoco al decir que el universo de WWE siga aturdido por lo ocurrido anoche No sé cómo lo consiguió, pero hay que admitir que fue una proeza Chris Jericho es el nuevo WWE Champion, y después de todo lo que se ha soportado, se lo merece Fue un combate agotador, sobre todo para él, pero una vez más, Chris Jericho encontró el modo de coronar la cima Sí, ganamos el título, muchachos, me costó un huevo, eh, tuve que hacer miles de intentos, pero se la lleva a Julio Bueno, eh, jugué antes, por cierto, estaba jugando un toquecito antes para ver una cosa Y recibimos una llamada de Triple H, ¿ok? ¿Qué nos dijo Triple H? Pues que va a ser su, va a ser efectiva su cláusula esta noche en Raw Y sí, el hijo de puta Ok, eso es lo que nos va a decir ahorita mismo, voy a quitarlo porque ya les dije lo que iba a decir Y bueno, vamos a darle a continuar a ver qué pasa Triple H va a ser duro de pesar Claro, está yo, yo soy aún mejor Y como campeón tengo ventaja Si no puedo vencerlo, conozco otros métodos de conservar mi WWE Championship Bueno, al parecer tiene otra idea en mente que le está Andando en el coco acrillérico El asesino cerebral, papá Triple H, nariz Ah, no digo Triple H, perdón Y bueno, esta lucha es por el campeonato, así que si perdemos, pues perdemos el campeonato, más que todo Bueno, lucha por el WWE Championship Y pues vamos allá, no coño Bueno, dice Es un suicidio atacar de frente a Triple H Ganar no es la única forma de mantener el título Entonces Pero a ver Si Triple H está O sea, no creo que nos No, si no va a complicar la vida Ya vi O no, si no nos invierte Bueno, sería mejor ganar por lo normal, ¿no? Ganar por limpiamente y no como quiera ser lo criérico Que es una manera de la más cobarde que hay Pero pues nada, él quiere mantener su... Ven, es que ya me empiezo a invertir, ¿eh? Es que este hijo de su puta madre Bueno, al parecer había que atacar con el título a Triple H No había que ganar legalmente Como yo decía Pero bueno Pero bueno, ahí, está bien, ¿no? Atacamos con el título a Triple H Y ganó él Pero por descalificación O por atacar con un objeto no puede ganar Así que se mamó Bueno, les comento Acabamos de recibir una llamada De parte de la jefecita Stephanie McMahon Y nos acaba de decir Que tenemos una lucha de revancha Contra Triple H Triple H, perdón Y no solo eso Sino que si perdemos O por count out O por descalificación Perdemos el título Así que Estamos jodidos Opa Pero antes del combate Tenemos un show de Jericho Parásitos patéticos ¿Por qué no hacéis lo único que sabéis? Estáos quietos Calladitos Y obedezcan O sea Cierren su puto cico No hay ningún problema Y aún lo sigues quejando hipócritas Vuelvo a ser el WWE Champion Y he recuperado El programa de televisión Más popular De la historia De Highlight Real Real, perdón Por desgracia Como ha sido una decisión espontánea No he podido conseguir Un invitado digno De la ocasión Aún así No se disolucionen mucho Mientras le doy la bienvenida A Triple H Bueno, le está diciendo Parásito patético Al juego O sea Mira qué cojones tiene Bienvenido a The Highlight Real Mira cómo te victorean Estos perdedores Hunter Como tú también eres un perdedor Se identifican contigo Uy Pero qué pasa ¿Le tienes miedo a Hunter? Hunter Me gustaría saber Cómo te sienta Eso de pasar la antorcha Debes estar orgulloso De saber que ahora El título lo tiene Alguien con mucho más talento Y valía que tú Epa Esta noche En este ring Te enseñaré Por dónde puedes meterte Tu antorcha No tengo ni idea De qué estás Toma Con microfonazo Incluido Carajo Bueno, se viene una lucha Aquí Y pues Voy a hacerla Y papa Contra la pantalla Del Jedi Show ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿No se terminaba esto? Ah, mierda Yo pensé que sí Ah, bueno Sí se termina Ya me estaba asustando Bueno Pero bueno Lo mandamos contra la pantalla Y algo más va a suceder No sé qué chuchas Así que bueno Bueno, lo tenemos tumbado En el suelo ¿Qué vas a hacer? Bueno Nos quebraron la escenografía Aparte de eso No sé qué chuchas va a hacer Ay, pero qué feíto Lo que ha hecho Chris Jericho Lo que ha hecho Chris Jericho Esperemos que Bletch Este bien Bueno, después del Guatapanazo Que se llegó contra la Pantalla No creo Ah, no me digas Si no me dices No, no me No me doy cuenta Hijo de puta Ok, lo tienen vendado ¿Eso es bueno o malo O qué? Creo que es bueno Me da miedo Pasarme a la parte Shawn Michaels Porque hay un indicativo Rojo con él Ahora vamos a ver Qué nos dice A ver Qué chingados Jericho Por si no te diste cuenta La semana pasada Te pasaste de la raya Conozco esta sensación Chris De tragarse El Jerry Tron He pasado por ello Entonces no te cruces En mi camino Shawn Tus estúpidos jueguitos Han sido Y han ido Demasiado lejos Sé De buena tinta Que Hunter Se las verá contigo Muy pronto Pero por ahora Tendrás que enfrentarte a mí Nos vemos en el ring Bueno Acabamos de recibir Un mensaje Stephanie Y qué será Chris ¿Cómo has podido? Esta noche no estaré Tengo que atender A la mejor superestrella De mi marca Está llorando Voy a darle a Triple H Una oportunidad Para vengarse En WrestleMania Y espero que te destruya Hasta entonces Shawn Me he pedido Una lucha En un table match Créeme Chris Ya me ocuparé de ti A la mierda Weón Estamos jodidos A la verga Comenzamos de inmediato Pensé que iba a haber entradas Pero no Ni mergas Vamos de una vez Al combate Así que Creo que es un tables match Porque En el mensaje Decía algo de tables Y ahí están las mesas Y bueno Mandamos a Shawn Michaels Hacia afuera del ring Al fin Después de media hora Y quebró la mesa Y en Ya me estaba asustando Pensé que no había ganado Huevo Que hijo de puta Shawn Michaels Como What the fuck Aparece una mesa de la nada Pero que hijo de puta Shawn Michaels Como jodía la existencia Y no me dejaba Ganar la maldita lucha Este hijo de puta De verdad Que me tiene hasta los huevos Pero bueno Ganamos la contienda Que es lo importante Y bueno Nos espera un gran rival En Wrestlemania Bueno vamos a ver El anuncio que va a hacer Stephanie El actual campeón Chris Jericho Ha hecho cosas ruines Después de conseguir el título Y lo peor no fue Que casi dejara ciego A Triple H A la verga Lo dejemos casi ciego Ya no va a ver La semana pasada Anuncié Que los dos se verían Dentro de seis días En Wrestlemania Por el campeonato De la WWE Que por cierto Me va a costar un huevo He decidido ponernos A los dos en un combate Ok Del que salga vencedor Un indiscutible Y un WWE champion Absoluto El combate será Un Hell In a cell A la verga Señoras y señores Parece que Triple H Ha vuelto Va a tener la zona media Uy Lo manda la verga Ha estallado la guerra Ay no me diga Que voy a tener que luchar Yo Sino que Oh Y lo agarró A un Ay como se llama Esa mierda Ay se me olvidó Como se llama Y Triple H No deberías No deberías haber vuelto Triple H Triple H No le va a hacer Las murallas de Jericho No ni mergas Ojo cuidado Peligro Y Spine Buster Sobre la mesa Que estaba llena De comida china Y se chingaron A Cree Jericho Y seguimos nosotros El combate Porque hablé como cubano En ese momento No sé Pero bueno Seguimos nosotros El combate A ver como nos va Contra Triple H Bueno gente Yo no le veo futuro A esta contienda Ya que Triple H Me está pegando Una violada De aquellas Así que Creo que perdí La contienda Así que Pues nada Creo que el objetivo Era perder Bueno no Nada más era asestable Un golpe Al parecer O algo así Porque bueno Patada en la zona media Para Triple H Para Chris Jericho Se viene una pedigree Pero no Oh Patada en los huevos Ay se sonó Al árbitro también Corre Chris Jericho La concha de tu madre Que imbécil Toma Nuevamente No he terminado contigo Jericho Oh a la zona no A la mierda Huevón Ahora si me dejaron Re chingado Bueno y otra vez Vamos a intentarlo Por segunda vez Pero que estas haciendo La concha de tu madre Bueno le damos Un guatapanazo Creo que ahora si es Accesible ganar O no se La verdad no tengo Ni puta idea Oh 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 Ya voy Creo que me salve Me salve de la paliza Que me venia Huevón A ver A ver que ha pasado Corre Jericho Corre 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 Escucha Hunter Se que te sientes fatal Por lo que ocurrió Pero toma A la mierda Otra vez Que hijo de puta Ay no 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 El vidrio No Bueno y otra vez Otra cinemática Después de un ratito Después de un ratito De combate Vamos a ver que pasa Porque tenemos tirado Triple H Pero que estas haciendo La re concha de tu madre Triple H No Uy le pego Le pego a la pared Ahora si Corre perra Corre 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 Prende el carro Y sale Ay chinga Tu madre No Me quebro el vidrio Eso no se paga fácil Hijo de puta Triple H No Y me sacude el carro La puta pata A la zona media Para Grillerico No Seis días Cris Tienes seis días Nos vemos En Wrestlemania A la mierda Esto va a estar Bastante jodido Ay mamacita Querida Ay Llegamos al Wrestlemania Y vamos a un combate Que va a estar Bastante cagado En un combate Dentro de una Jaula De acero En la que Solamente Uno puede salir Vivo Y espero que sea Cris Jericho Se me va a complicar Bastante este combate Pero bueno Bueno y vamos a ver Un cachito De la entrada De Cris Jericho Porque si Va a estar cagado Ganarle a Triple H Y su oponente No me acuerdo Cuanto era eso Y es Cris Jericho Y si Vamos dentro De una jaula De acero La puta madre A ver Papá Hijo de puta Y vamos a abrir La celda Infernal Y vamos para arriba Bueno ya estamos arriba Y guatafa Que gallo Me salió Ven triple H No te va a pasar Absolutamente Nada No Me mando a la mierda Triple H Coño Y me comí la pedigree Puta madre Coño Creo que este combate Lo voy a tener que repetir Por irme Hacia arriba De la celda Por pendejo Vamos a intentar El conteo A ver que tal Uno Dos Tres Ganamos 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 Papá Que era el objetivo Principal de este video Wow Llegó casi una hora Grabando Sin varas Y wow Ganamos al final Está bastante guapo Tanto si creías que Jericho merecía ser campeón antes Como si no Lo cierto es que ahora es el WWE Champion Indiscutible Cuidándote a la mierda ¿Por qué el Big Show viene? Alguien que me explique Porfís ¿Te gusta Chris Jericho? No Tiene mérito Y merece respeto Bueno Si tengo Tengo mérito Hijo de tu puta madre Y hablando de respeto Ah bueno Ya no somos enemigos Con todo lo que ha ocurrido entre ellos ¿Por qué Big Show está de celebración con Jericho? No Yo no estaría muy seguro Jericho La verdad es que el Big Show Es como que medio bipolar Esto va a ser malo Esto va a salir mal La gloria es para el vencedor Michael Y Jericho lo tiene muy claro Mira a Troublesage ¿Qué está pasando? No ¿Qué va a hacer? Ay no No, 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 no Hijo de puta que es el Big Show, weón Hijos de su puta madre Hijo de puta que es que el Big Show Quizás se merezca el título Pero también se lo había buscado King Como que ya vale y verga, eh Pero bueno Ganamos el combate Todavía seguimos siendo WWE Championship ¿Qué, qué, 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 qué ¿Para dónde va? ¿Para dónde? Bueno, nos lo va a dar Y bueno Creo que esta es la miniatura Del video Y coño Bueno ¿Cómo nos costó ganar? Anduvimos arriba de la celda Nos hicieron Tres Remates De pedigree Y al final el que salió vencedor Más que todo es el juego El asesino cerebral Y bueno yo me despido Con esta estampa espero que les haya gustado El video y nos vemos